si te gusta mi canal recuerda activar la campanita para saber cuándo subo un vídeo muy buenas gente y bienvenidos una vez más a mi canal disculpen mi voz estoy un poco con la voz tomada otra vez que el frío no se va y encima hubo una oleada de calor así que y después frío otra vez con lluvias así que para destrozarme del todo pero bueno vamos a lo importante como habrá todo en el título esta vez no es un 500k les voy a explicar la razón habrán visto los vídeos anteriores que no lo aclaré en el mismo vídeo porque me olvidé sinceramente como habrán visto pude juntar mucho más de 500 mil puntos y la razón es que al darme tantos millones los desarrolladores que me quedó como un bug que me permitió juntar más puntos aparte de que yo no había gastado hasta cero les voy a poner en pantalla como me guío cuando yo juego una partida al finalizar la partida en la puntuación a la derecha me sale los puntos que tengo acumulado para el juego los que me faltan no entonces cuando ese número llegue en realidad los que estoy acumulando se supone que ahí te va a decir de si tienes 10 puntos te va a decir 10 y si tienes 100 mil te va a decir 100 mil cuando ese número llega a 500 mil puntos es cuando bueno cuando llegue 500 mil puntos es cuando mí mi capacidad máxima de puntos va a llegar va a volver a la normalidad como toda la de los demás a 500 mil puntos yo jugué y me quedaban en ese numerito me decía 496 mil una cosa así como ya junte mucho más de 500 mil puntos dije no voy a jugar una partida para juntar los 4 mil 5 mil puntos que me faltan y salir perdiendo puntos gratis porque es una tontería porque tengo mucho más de 500 mil no hace falta esos 4 mil así que vamos a a darle a la coneja todos estos puntitos así de una gente ya que vamos a aprovechar este glitch ese bug eso que queda no hice nada no toqué nada esto ya queda así por el tema de la pérdida progreso en darte tantos puntos queda como el loco el juego para volver a la normalidad así que vamos a aprovechar que tenemos estos puntos no vamos a hacer un 500 mil vamos a hacer un 763 mil 120 puntos hoy me trabé ahí que me escucho tan congestionada que pienso que dice que se me escucha así que nada gente lo mismo siempre voy a dejar la musiquita y todo eso después vamos una partidita con la coneja leveleada y bueno supongo una de superviviente pero no sé con quién porque los supervivientes tenemos subidos como siempre así como si esto de la ropita bueno me tiran un parche hace un par de horas de cuando estoy grabando y espero que contenga el arreglo de las esquinas pero no creo porque yo había salido del juego con las esquinas puestas así que no definitivamente no creo pero bueno gente nada lo que les dije vamos a jugar después del 500 del perdón 763 mil 120 puntos para la cazadora vamos a hacer una partida con ella y una partida de superviviente así que nos vemos en un ratito y ¡Gracias! 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 Me salieron perks que me gustan Pero no me salieron sus mejoras Fuerza brutal Yo creo que con esta asesina es muy importante Lo vamos a equipar igual Acechador de ciervos Me gusta esta nivel 2 nada más Pero bueno Y vamos a probar esta que tiene el tótem Me lo van a reventar Pero no importa Y Teratofobia Porque no creo... No No, no voy a poner... Tampoco voy a poner este... Resistente Porque... A nivel 2 Es una build media-media Vamos a ver si hasta llevarla a nivel 50 Logro mejorarla Así que nada, gente Ahora sí nos dejo con la partida Con la cazadora Campos, podridos, granja, colwin Partida con la coneja Y vamos a ver Qué tal va esta partida en este mapa Que... Las plantitas siempre son molestas No importa el asesino Tenemos el tótem Bien lejos Que no se na' té, eh A ver... Que no lo quiero perder Ay, había leído Sobre que ahora Las vaquitas muertas Mugen Pero no... Lo pensé que iba a ser verdad Bueno, perdí a Jake Bueno, perdí a Jake Lo veo en un capso Con estas plantas No veo nada Ya la perdí Y estábamos ahí, eh Bueno, nada A otro lado Había varios ahí Y me los perdí Por allá fueron Por allá fueron Uy Uy Pero... Pero... Dios santo Ahora sí Por favor Que con este mapa No veo un carajo Así de sincera A ver si empezamos a jugar ¡Dios mío! No tengo hachas No tengo destrales Pero te sigo viendo Te veo Ahora te veo ¿What? Va Había dos Y vi pasar a uno Es imposible esto Yo sabía Yo sabía Yo sabía Vamos, Jake A ver si se nos da Y podemos agarrar Hachas Que no tengo ningún destral Creo que tenía un locker Más cerca Creo Bueno Adiós, Totem No sé ni para qué lo puse La verdad A ver si repuntamos El mareo Que me dan Estas plantas Y puedo Hacer algo interesante Pero carajo No veo Uf Te salvaste Me encanta perder A la gente Ya no sé Ni a quién colgué Ni a quién lo colgué Gente Tengo un matete Vamos, Jakey A ver si me lo bajan Desde el gancho Sí, ahí vamos ¿Dónde vas, loco? En mi cara no Sí, sí Por pesado Sé que estaba Bill herido ahí Pero Creo que era Bill ¿What? Con el bulldash y todo Ay, Dios mío No tengo hachas Me molesta no tener hachas El llantito me encanta No te choques con nada, amigo Está enojada la coneja No juegues con la cazadora Puf Me arriesgo, gente Ya sabía Ay, por Dios Ay, por Dios Yo sabía Bueno Me imagina que iba a estar Bill O alguno esperando Porque se nota que son Equipo Ya me parecía muy raro Que nadie se desconectara En la partida Es así Dios mío Todavía me acuerdo Cómo los pierdo Cómo las perdí Al principio de la partida La cegra Por estas plantas Genial Esto para añadir Más ruido Al ambiente Como que están todos Muy lejos ¿Quién está acá? Acá tiene que haber Los de uno Puf La tiré muy alta Toma ¿Te gustó esa Jake? Jake Creo que Jake se muere Uy, sí Va a salir Ah, claro Yo no contaba Con que el otro se desconectó Chau Se va por trampilla No me di cuenta Tenemos la trampilla acá Toma Toma Nunca antes Mejor dicho Toma Muy buena Empezamos súper mal Por el tema De las plantas Que no veía nada Gente de verdad Los perdía Ya me sentía renal Y la terminamos Súper bien Sacando la desconexión Esa Improvisada Cuando le gustó Que le pegaran O sea Y eso que lo salvaron Pero bueno Muy buena Muy buena Muy buena Y bueno Obviamente no me dan Los dobles El doble rombo Porque este se desconectó No es como antes Que se desconectaban E igual te dan el rombo Te dan los puntos de sacrificio Pero no te dan Los La puntuación necesaria Para el segundo rombo Bueno Nada mal Más de 20.000 puntitos Hemos sacado Muy buena Rango 9 16 17 Y 13 Que es el que Ha salido De la partida Bueno gente Espero que les haya gustado La partidita Con la doña Uy Farmeamos Unos cuantos puntitos Ahí Con las ofrenditas Como dije Espero que les haya gustado La partida Nos vemos En la siguiente Alojamiento Sangriento Desguace Autohaven Partida Con Meg Que hace bastante gente Que no la traigo Por el canal Como ven Faltan Los palets Uy como está El pelo de Meg Han nerfado Muchísimo Los mapas En cuanto a palets Y algunas estructuras También Y es la coneja Es la cazadora Me parece Me parece Me parece Que va un poquito Lago De vez en cuando Si Pasa que ahora No está más El matchmaking De Steam Que respeta La región Supongo que Será temporal Ahora es Por ping Gente Supuestamente Te empareja Con Con las partidas Con los lobbies Asesinos Que te van a dar Menos lag Pero Uff Hay cada lobby Que te metes Y decís ¿Cómo puede ser? ¿Le vas a traer Justo Este gancho? Ya te vi Estaba ¿Le vas a traer ¿Le vas a traer ¿Le vas a traer Campeo un poco? No Y se vuelve El rancho Vamos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Uff No Y se va Por el Que camper Muy camper Que mal ¿No? Seguro que es Brasilero Sorry Para los que tengan Amigos De Brasil Pero Los brasileros Son camper Gente La mayoría Claro Nada No queda otra Que reparar No nos podemos Arriesgar Se mata Tampoco Nos da tiempo Genial No Dios mío ¿Por qué se Boiga tanto Este juego? Que Con el Nuevo DLC Rompieron Literalmente El juego Gente Está llenísima De bugs Pero Desde el más Tonto Hasta romper A la enfermera Que no sirva Para nada No sé si La habrán arreglado Con el Parche Que metieron Último Pero Vamos Que Media pila Tuvieron Tiempo Para hacerlo Vamos Y le pega Al otro Uff No hay ni trampillas No Se queda Campeando No hay caso Ni siquiera Persigue El herido Está ahí Todavía Dios mío Campear Con esa Asesina Lo siento Dwight Es que está ahí Casi Le hace Facecam No queda Otra Que reparar Me hace Me hace acordar A Hillbilly LOL Es como Hillbilly Campeando Lo bajó Bien Es como Hillbilly Campeando Con la motosierra Encendida Gente Es horrible Nada Yo no voy a ir Porque después Me agarran a mí Me campean Nisipissi Que hace Facecam Ese fue un error Tendría que haber gastado Su tiempo Reparando Y no No bajándolo del gancho Porque no Vean a la Ahí era ella También Uncloded Y ahora Se va por ella Bueno Ya no tiene A Dwight Vivo Se buguea Todas las texturas De los supervivientes Por lo menos Con Con Clodet Se buguea Con la ropa verde De De Bueno La ven ropa verde Se buguea la etiqueta Que tiene colgando Se va para atrás Como el pelo de Meg Así que No sé con los demás ¿Qué otro bug ahora? Uff Encima un lag Está ahí gente Ay no despega El hocico De Del gancho Pero que asco Donde estará la trampilla Muy triste Muy mal usada Así La cazadora Lo siento Clodet Habrá encontrado La trampilla Habrá encontrado la trampilla No la escucho No la escucho No la escucho Uff Ya. Bloqueado. Un rango 13. Campeando. Bueno. Qué triste, ¿no? Bueno, gente. Es lo que hay. No podía hacer mucho por mis compañeros. Estaba campeando. Si yo iba era regalarme también. Así que nada. Lástima que el primero se mató muy rápido. No nos dio tiempo. Si no hubiésemos salido por lo menos dos, yo creo. Espero que les haya gustado el video. Que la hayan pasado bien. Que les haya gustado el leveleo a la cazadora. Y nos vemos en el siguiente, gente. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!